Bueno, mis felicitaciones a Mundo Obrero por su 85 aniversario. Desde luego es un instrumento esencial para hacer pedagogía, para hacer formación, formación en el sentido de haber entendido que las bateas políticas no solo son bateas electorales, sino sobre todo bateas culturales, y ahí es donde juega un papel Mundo Obrero como todo otro tipo de herramientas que tiene el Partido Comunista también para esta tarea de formación. Por lo tanto, esperemos que continúen muchos más años y que desde luego pueda ser una herramienta todavía con mayor potencial. Gracias.